Estamos muy contentos de tener estas nuevas herramientas pedagógicas de última generación como son los proyectores interactivos lo que nos permite dar una mejor calidad en la enseñanza y obviamente los alumnos se sienten mucho más gustosos de aprender porque como nosotros sabemos somos bastante visuales al aprender y como ustedes vean, tenemos acá Miss Mayra que está haciendo una demostración de todas las bondades que tiene esta pizarra es 100% interactiva es una pizarra que tiene la particularidad de que el proyector está en la parte superior y no hace sombra lo que hacen los demás proyectores convencionales que se ponen a una distancia y hacen sombra y es más, al profesor le cegan la vista en este caso es totalmente los rayos en forma oblicua van hacia una pantalla lo que obtienen una dimensión de 96 pulgadas se hace uso de un lápiz electrónico que es como si tuviera un mouse, un ratón y ella puede activar todas las opciones puede dar video, audio, puede grabar, puede modificar y los alumnos participan mucho más dinámicamente ¿Cómo han recibido a los alumnos este nuevo método de enseñanza? bueno, definitivamente con bastante alegría con bastante beneplácito porque se ha adquirido en los culturales de la región sur un gran número de estos proyectores para que, como te decía al principio nos pongamos a la vanguardia en la enseñanza pedagógica no confundamos que con ser solamente una pizarra inteligente que son las funciones que tienen para dibujar y colorear y todo ello no, es prácticamente como tener, como tú verás, una computadora la pantalla de la computadora en la pizarra y tú puedes hacer todas las funciones comunes de una computadora como puedes escalar un archivo de Excel, de Word, una foto y todo ello puedes tomar la asistencia, sí, es solo una pantalla y a su vez también te permite trabajar como pizarra inteligente ¿qué quiere decir? tú puedes dibujar, colorear, hacer figuras geométricas hacer diapositivas, grabar de tal manera que puedes mandar por correo electrónico toda la información que tú estás haciendo en clase o sea, en otras palabras, es una herramienta bastante, bastante de última generación los alumnos ya están interactuando con este tipo de pizarras y eso hace también que las clases sean más audiovisuales, ¿no? efectivamente, nosotros tenemos que entender que hay inteligencias múltiples dentro de las cuales nosotros nos consideramos más visuales visuales y auditivos ¿qué quiere decir? captamos más la información a través de los ojos, de la vista y a través del oído por lo tanto, esta es una herramienta vital para este tipo de aprendices, de alumnos y el hecho de pararse, sentarse, para hacer juegos hace que la clase sea sumamente atractiva 100% activa y los alumnos se distraen bastante que nos parece muy novedoso que cultural tenga estas pizarras interactivas porque hace más llamativo el aprendizaje del alumno y a la vez hace que la clase ya no sea muy monótona sino te llama la atención y el aprendizaje es mucho más fácil para que el alumno pueda aprender más rápido y pueda desenvolverse hablando también en inglés ¿qué opinión tienes de que se está utilizando ya la tecnología aquí en Tinturón? creo que es un método de enseñanza realmente diferente, interesante y que esto puede contribuir para que el aprendizaje sea más motivador y más rápido ¿cómo interactúa el alumno, el profesor y las pizarras? bueno, básicamente el profesor explica y sin necesidad de utilizar pulmones prácticamente hace las clases de alguna manera estas pizarras interactivas si mis dos compañeros no me han mencionado también es un aporte importante a la conservación del medio ambiente porque ya nosotros utilizando pulmones exacto felicitar la iniciativa que tiene el cultural interesante, muy interesante y ojalá que se aplique en las universidades, en los colegios